y observen el daño causado por el gusano impresionante miren como defolia toda la planta miren planta totalmente muerta mirenlo ahí estaba hermoso este cultivo y en un descuido lo atacaron en un yo diría que en un 70% entonces es muy importante que estemos pendientes de las parcelas monitoreándolas cada semana dos veces a la semana como mínimo vamos a ver con este insecticida si logramos recuperar un poco el cultivo miren si ven el gusano acá espero que yo se los muestro miren ahí está vamos a fumigar con estos con este producto que se llama metomés su ingrediente activo es el metomil es de banda roja así que aquí hay que tener muchísimo cuidado utilizar todos los elementos de protección personal porque es una categoría tóxica IV y es muy muy tóxico recuerden que su ingrediente activo es el metomil y le vamos a ayudar con este coayudante que se llama neofap de la empresa zaffer entonces porque nos tiene azotados el gusano cogollero y con un insecticida que le estamos estábamos utilizando no nos ha dado resultado entonces le vamos a aumentar la dosis de toxicidad con el metomés como pueden ver tengo todos los elementos de protección personal esta máscara respiratoria y sus guantes y obviamente las gafas entonces vamos a proceder a utilizar los guantes primero llenamos la esta bomba de 20 litros no vamos a utilizar la bomba motor vamos a utilizar esta que es completamente manual y la llenamos hasta la mitad y primero en este caso se utiliza o se añade primero lo que es el coayudante la dosis es de 0.5 centímetros por por litro de agua y procedemos a utilizar el insecticida aquí si voy a utilizar la careta y el otro guante y han transcurrido seis días y soy súper feliz con este insecticida miren que ya las hojas están volviendo a brotar nuevamente después del daño que nos hizo este gusano fue bastante pero nos ha funcionado bien creo que hace dos días lo aplicamos tres días más o menos y volví a recuperar su su estado su desarrollo lo frenó un poco pero pero fue muy excelente el resultado muy contento con este insecticida y el coayudante que también es un pegante muy bueno y nos rinde bastante porque solamente son es 0.5 centímetros por litro de agua entonces hagan la cuenta rinde bastante miren estos espacios que que quedan todo esto fue producto del gusano troza la planta acá y perdida total pero estos son los gajes del oficio del campo y ahí vamos miren esos espacios bastante ese lote este lote que ven acá este recuerden que lo había sembrado hace tiempo fue perdida total miren estas solamente fueron las las plantas que dejaron estas de acá fue 95% de perdida no 95 99% yo no estuve en una semana y cuando vine estaba haciendo otras diligencias y cuando vine encontré este resultado todo se lo había lo había trozado ya en esta zona ya se sembró y va muy bonito observen esta hoja como el daño que tenía miren ahí podemos ver todavía que está el gusanito pero ya murió y miren que ya va otra vez recuperando esta es la la nueva hoja esta plantica se recupera después de haber pasado por todo esto ese ingrediente activo el metomilo metomil muy bueno me ha encantado excelente para el control en la etiqueta dice que se puede utilizar máximo dos veces por dos aplicaciones por cultivo y recuerden estar cambiando los insecticidas los ingredientes activos porque si siempre utilizamos los mismos podemos adquirir o los insectos van evolucionando y nuevas cepas se vuelven inmunes a todos estos insecticidas entonces es bueno cambiar vamos a ver vamos a ver vamos a ver